¿De positividad, secretario? 47 por ciento, gobernador. Estuvimos en una temporada hace aproximadamente un mes pegándole entre el 65 y el 70 por ciento, gobernador. Hoy estamos en el 47 por ciento. Bueno, gracias. Sí habrá grito. Las condiciones son las que no se pueden definir en este momento, pero sí habrá grito. Vamos a ver qué condiciones hay en ese momento para que deba llevarse a cabo esa gran fiesta patria mexicana. Y lo haremos, claro que sí. Feria, que sí se va a cancelar. Definitivamente en 2020 no habrá feria. No, ¿cómo va a haber feria? O sea, no estamos, por favor, en condiciones de que haya un evento masivo o limitado, que haya un palenque de miles de personas, ¿no? Prepararemos una gran feria, la que iba a ser en el 2019, en el 2020, en el 2021, pero no en el 2020 ya no habrá feria, ya no hay condiciones para ello, pero en el 2021 desde luego que sí habrá.